Si el objetivo eres tú, solo debes entregarle a mi poder No existe una cosa de este vasto mundo que yo no pueda probar Da igual si se trata del diamante más grande que la fruta O aquel vestido que esa actriz usó en aquel famoso drama Si hay una cosa que te tengo que verás Solo tienes que llamarle a mi Dentro de la oscuridad, un par de ojos y llana Y una disca de evidencia déjame Para cuando se den cuenta, que más ya no sangre será Bien, que es lo que ahora se quita Si el tiempo tienes para hablar, es mejor que comiences a trabajar Lo siguiente en mi vista, es un ala la mariposa etica Si las peticiones de otras escenas, yo te voy a... Lo entiendes? Solo las cosas te amo, lo que ando te están aquí Creando un país que solo para mí Por siempre tú serás mi pie Si el pez te hace obedecer, me No te necesitas te obedecer No te necesitas No te necesitas Es tu quita Un par de ojos brillará Honestamente me estoy colabrín Ponerte que me saceran Probando tu corazón No es el sal de tu alegría Esos dos ojos tuyos Guardo lo fijarás en mí Qué claro sos que me preferecer Ah, que es lo que ahora te diré Quiero servir Adiós